El complicar me ha hecho caer en mi lamento Es igual que antes pero ahora es inverso El esperar hubiese sido mejor sintiendo Es un ángel que ha caído para mí del cielo Alucino, real, me transformas Me diluyo en verdad Amo al sol El complicar me ha hecho caer en mi lamento Es igual que antes pero ahora es inverso Quiero oír voces que suenen sin un lamento Tu éxtasis, llévame a mi máximo extremo Alucino, real, me transformas Me diluyo en verdad Amo al sol Giro en torno al astro Que me hace brillar Me transformas todo Solo mejorás Y en silencio sueño Quiero ser verdad Me alucino, real Que me hace brillar Porque me hace brillar Mi querida Y en silencio sueño 小fas Y en silencio sueño Y en silencio sueño Y en silencio sueño Lo que hace brillar Pero no cabullo Es igual que antes pero Quiero que quiera Lo que hace maravilla ¡Suscríbete al canal!